Hola chicas, bienvenida otra vez a mi canal Y el video de hoy se trata de algo que yo he estado haciendo Y pues lo vengo a compartir porque pues he visto la diferencia Se trata del cuidado de mi cabello y todo lo que hago con mi cabello Y hoy esta anormalmente loco el pelo Voy a empezar con los champúses Si me ven que me doblo para acá es porque tengo todo lo que utilizo Yo soy una junkie de cosas para el cabello Tengo bastantes cosas Yo cuido mi cabello como cuido a mi hija Todo eso es lo que hago So, este Ay Sentándome bien Pelo, pelo, pelo De verdad que es que No se ni que hacer con el Para allá Para allá Para allá Este, el champú que utilizo para mi cabello Ustedes saben que de un día para otro yo volví rubia en el verano Y me quemé el pelo Como siempre, nada nuevo Entonces Fui a un beauty aquí de Dominicana Que Me encanta De verdad Me encanta, me encanta, me encanta Como me cortaron el cabello Este Y me corté el cabello Yo le pedí una cosa Ella me hizo otra Pero me gustó lo que me hizo So Como siempre Cada estilista Le pides algo Y te hace otra cosa Pero pues A mi en lo personal Mi pelo estaba Súper largo Y Como el pelo se me había partido demasiado Pues Un lado quedó corto Y un lado quedó largo Si yo quería que ella me hiciera la forma de B En la parte de atrás Y ella fue y me mochó toda la punta Y me cortó como 3 3 pulgadas del pelo Y me cortó la capa de arriba bien corta Pero la cual ya está bastante larga Ya está por aquí abajo Pero a mi en lo personal Me gustó Después de eso Yo me volví a pintar el pelo De un Brown Como oro Era Estaba Ya estaba Estaba en la línea de De los colores claros Y Después Me lo decidí pintar negro Porque pues Eh Pienso que cuando tú tienes el pelo maltratado Y tienes el pelo Pintado claro Se nota más El daño que tiene tu pelo Y a mi no me gusta So yo fui Y me lo pinté de negro Y Pues nada Eh Yo les voy a enseñar Lo Que yo hice Para Recuperar la elasticidad del pelo Y que el pelo se mantuviera Sano Porque ya está En su nivel de De sano No sé si se puede ver el movimiento que tiene A mi me encanta Me encanta Y yo le voy a Yo juro por estos productos Yo Por Esta línea De Champú Que es la de Garnier Fruities Triple Nutrition Y Yo compré los tres productos Y Tenía el spray del pelo Pero eso lo usé So No lo tengo Y pues nada Esto Lo voy a volver A comprar La única razón Por la que no voy a volver a comprar Los champúes otra vez A mi no me gusta Utilizar Los mismos champúes Consecutivamente Porque el pelo A la vez que se acostumbra A un champú Pues como que no El champú No le hace más Al pelo Como que no No le tiene No lo No siga haciéndole Lo que le hacía al principio Porque ya el cabello Se acostumbra A lo que estos productos Hacen So Pero si volvería a comprar esto Yo juro por esto A mi me encanta Es el Tres minutos Este Undo Es para pelo dañado O seco Y dice Que Que hace que tu pelo Pues Este Dice Nutre Intensamente Para un caballo Saludable A mi me encanta Esto vale como Cuatro dólares Cada uno de estos productos No cuesta más De cinco dólares En Walmart Y a mi me encanta Otra cosa Que yo llevo haciendo Años Y es el champú De cebolla Antes Utilizaba Saben que tienen que mezclar La cebolla Con el champú Y yo usaba El champú de coco Porque dicen que el coco Pues ayuda a A crecer el pelo Pero el olor A la cebolla Es asqueroso Y lo utilicé Hasta que se me acabó No lo boté Y volví a hacerlo Hace como Tres meses atrás Y lo hice Con Alberto Veo cinco Con el Volumizing Que es como Naranjado Y no No deja Tanta peste Este Pues lleva Tres meses Ya lo he utilizado Bastante No lo utilizo Muy seguido Lo utilizo Una vez Cada semana O trato de utilizarlo Tres veces Cada dos semanas Para que así El pelo No se acostumbre A esto Y a mi me encanta Yo Yo Todo el mundo me dice Ay que eso Deja la peste A cebolla A mi no me la deja Yo lo que hago Es que me lo lavo Me hago el masaje Normalmente Me lo dejo Un par de minutos Me lo quito Me vuelvo a lavar El pelo Con el shampoo Que estoy utilizando En el momento Y me doy Un tratamiento Así pues El pelo Pues no se me queda Pestoso Cuando se seca A la vez que está Majado Si hiede A cebolla Pero a la vez que se seca Pues a mi No me deja Olor ninguno Déjenme traer La canasta Aquí Como que fue Sería Mejor idea Ay Dios santo Tengo muchas cosas Oh shit So Miren Tengo Esta canasta Llena de cosas Y todo esto Llena de cosas Yo Como siempre Sigo utilizando Mis biotines Yo uso las de 10.000 MCG Y Con que tengan Creatina Y me quedan 4 Para 4 días Me quedan Y A mi me gusta A mi demás De verdad Ay De verdad Me encantan Y la volveré a comprar El shampoo El shampoo Que estoy utilizando En este momento Es el de Aussie El moist Que está en el baño Pero está mojado Pero Y uso Siempre utilizo Esto Este Yo lo Mezclo Con el que le enseñé De Garnier Y lo mezclo Con esta Mascarilla Esto vale 2.92 En Walmart Con esta Mascarilla Esto yo lo compre En el salón De las dominicanas No sé Si es de De Santo Domingo No sé Pero es Es de la marca Inebria 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 Y es de Banana Y Esto Es maravilla A mi me costó 25 dólares 25.90 Ahí está el precio Pero esto Ayuda al pelo No lo utilizo Muy frecuente Porque pues No vuelvo a gastar Los 25 dólares No es que no valga La pena Pero es que No lo tengo Y ya mi pelo Está sano No sano sano Pero está En ese stage Y Pues se los recomiendo No sé si lo puedan conseguir Por Por la internet O algo Pero es un Iced Cream Dry tea Y es de banana Y Estos tres Esos tres productos Los junto En la bañera Y me lo dejo Algunos 15 minutos Este Que otra cosa Que otro tratamiento Me hago Pues me hago Obviamente Que la de El El de coco Los aceites El de coco El de almendra Y El de oliva Y eso Me lo dejo Me lo dejo En el cabello Por Por Overnight Hasta que me vaya A lavar el cabello Y El de coco A veces lo utilizo Solo A mi me encanta Y así Se me queda Más que el fondo Estos Estos productos Los pueden Obtener En el supermercado En La sección Donde están Las cosas Orgánicas A veces Aceite de coco Es un aceite Que se utiliza Para cocinar Yo lo utilizo Para desmaquillarme Yo lo utilizo Para A veces tengo La piel seca De verdad Todo el mundo Pensará Ay que eso es muy grasoso Pero no es muy grasoso A la vez que yo me quito Eso del cabello Me lavo el cabello Dos veces Con cualquier shampoo Que vaya a estar utilizando Y El pelo me queda normal A mi me encanta El pelo me ha crecido bastante Yo les voy a enseñar Al final del video Como tengo El cabello de largo Este Que más Le puedo enseñar Otras mascarillas Que tengo Mira Yo utilizo El Age Beautiful De la línea De Sotos Ahí dice Sotos Y Esto Cuestan 3.19 En sal Y ahí está Pero yo los conseguí En especial Por 99 centavos Me había comprado 5 Pero ya me quedan Estos dos Y Esto Que siempre lo he utilizado Que es De Palmer Y tiene proteína Y A mi me encanta Yo cuando Este Me quiero dar Un Acondicionador Bastante Un tratamiento Bastante intenso Utilizo Todas las mascaras Me los dejo Overnight Como se Overnight Bueno duermo con el puesto Me lavo el cabello Y utilizo La mayonesa Para el cabello Y Esto yo lo utilizo Solo ¿Por qué? Porque esto es una mascarilla Que uno necesita Necesita darle De calor Si Necesita Heat Y yo lo que hago Es que me lo aplico De Root De Crecimiento A punta Me envuelvo El pelo En una capa Y Caliento Una toalla Y Si Depende del tiempo Que me lo voy a dejar Si me lo voy a dejar Por una hora Pues cada 15 minutos Me pongo Una toalla caliente Si me lo voy a dejar Por mas de una hora Pues cada hora Me pongo una toalla caliente Y esto es maravilla Esto cuesta Alrededor de Menos de 8 dólares Y a mi me encanta Antes que se me olvide En los tratamientos Que yo Ligo Todito Los tratamientos Yo Le pongo Vitamina E Yo compre Estas vitaminas Así Como en capsulas De gel En capsulas De gel No se si se esta viendo Y las exploto Le echo Como algunas 5 Y Si Este Quiero asegurar Que este diciendo Todo lo que le hago A mi pelo No Me estiro el pelo No me lo seco Con blubber La ultima vez Que yo me estiré el pelo Fue para el dia De acción de gracia Y despues de eso No me lo estiré Hasta el dia de hoy Y Si Yo Yo me lo lavo Yo me lo lavo Una cosa muy importante Oh Que susto Yo decía Que es Día chijesa Es que Yo cuando estoy En la ducha Yo uso Una Un comb Una peinilla Así Me peino El pelo Mientras me estoy sacando El acondicionador Y siempre empiezo Donde las puntas Hacia arriba Cuando me salgo De la bañera Pues me embollo El pelo En el En la toalla Para que así La toalla Este Absorba Todo el liquido No liquido Pero todo el agua Y despues me la quito No me peino El pelo Más nada Hasta que este seco Aceites Que utilizo Como para Para secarme El pelo Estoy tratando De asegurar Que le diga Lo correcto Y el de Aragan Hoy Yo no se Que se me hizo Lo utilice Para Para Cuando Para cuando Mi teléfono Sigue sonando Para cuando Este Me lave el cabello Porque eso si Eso a la vez Que yo voy a Echarme A A que el pelo Este en la toalla Lo que se seca Cuando salgo Del baño Pues me echo Un poco de Este Aragan Hoyer Y me lo echo De punta A Siempre me enfoco En las puntas Primero Porque yo no quiero Que el cráneo Me quede Super grasoso Y como pueden ver No me quedo Las grasoso Esta Este Se lo juro Yo estoy a punto De coger una maquina Y jasparme la cabeza Este Se me había olvidado Lo impropio Que es tener El pelo largo Pero se ve brutal Este video Esta All over the place Pero quiero Que Decirle Todo lo que hago Oh Esta bien También me hago Estos tratamientos Calientes De aceite Y esto Este Dice Restore Your hair Natural Strength And condition Y esto Yo lo compre En la tienda De Adolar Y es un Potecito Así Es un Potecito Así Es de la Marca Que marca Tu eres Marca Whatever Es un Tratamiento Hidratante En aceite La marca Pues vaya Usted a saber Porque pues Aquí no dice Ninguna marca Dice Al Al A Juele Chaudi Me quedo De francesa Eso Yo lo compre La tienda De Adolar Vino dos Utilice uno Me queda este Solo lo Utilizas Como utilizas Los aceites calientes De botales Este Coges Un Vaso De agua caliente Que no esté hirviendo Agua caliente Así De la Pluma Y lo Pones No lo metas En el microondas Ni lo pongas En la estufa Eso sería Algo bien Estúpido Lo pones En el agua caliente Y cuando sientas Que se activa Se activa Con el agua caliente Se pone Super caliente Te lo echas En el pelo Y Oh necesito La caja Y creo que lo dejas Por 15 minutos Que bruta 15 minutos Dice Si por 15 minutos Otra cosa Que yo me he hecho En el pelo Para que no se me parta Y para que no Sea Para que no se me parta Para que Para protegerlo del calor No se Del sol Porque yo En verdad No me seco El pelo Casi Nunca Eso es un sacrificio Que tienen que hacer Si quieren mantener El pelo largo O Quieren dejarlo crecer Utilizo este Que es de Aussie Y es un Hair insurance Protege Del calor Le da brillo Al pelo Este Es para que No se te parta El pelo Y este Y esto es un Éxito total Esto Esto vale Como 5 dólares Este que es de niño Pero con esto Yo me desenredo El pelo Y si me va a gotar La batería Eso voy a tener Que grabar Desde mi teléfono So Les veo allá En lo que Me quede Creo que la luz Me va a estar Chavando Pero anyway Antes de que se me olvidara Le estaba diciendo Que con esto Yo me desenredo El pelo A la vez que está Seco Que otra cosa No quiero que se me olvide O los aceites Que utilizo Por el cabello Después de utilizar El aragan oil Pues es este De ¿Qué marca es esto? De No se Yo lo conseguí En Puerto Rico Este Everyday Strand Y tiene creatina Y es este No me recuerdo Cuanto costó Pero es muy aceitoso Solo lo utilizo Para las Para las puntas Este que Es de Iron Y no tiene aceite Es como Un gloss O Como un serum Para Suero Brillador Suavizante Y esto cuesta 8.99 En Sally Y dura Un montón Y también utilizo El de Creatine Infusion De Suave Y esto vale 2.92 Algo así Y a mi me encanta Y más el olor Me encanta Me encanta Me encanta También utilizo Para Para el cabello Es para el pelo Que es pintado Esto es como Para alguien Que tenga el pelo Rojo Rubio Violeta O azul O naranjado Que se yo Pero es este Y esto dura Eternidad Y huele rico Si huele rico Oh y otra cosa Que estoy recientemente Utilizando Es este Que me lo recomendó Andrea Si ya está viendo El video Gracias Porque esto es Maravilla Esto es De Main Intel Hairstreiner Y esto Si que Mi pelo No tiene tantos Movimientos Y con esto De verdad Yo me lo eché A noche Cuando me sequé El pelo Cuando me lavé El pelo Este Que me quité La toalla No me lo peiné Solo me lo eché En las puntas Y como que Acá arriba Y el pelo Me quedó Súper suave Y otra cosa Que yo utilizo Para que el cabello También me crezca Si lo puedo tener Este Agarrar Es Es este Castor Oil Esto No sé Si es esto Lo que me ha ayudado A crecer el pelo O son las biotines O los tratamientos Pero Donde que yo Empecé a utilizar Todos estos productos Así Durante la semana Mi pelo Ha crecido Bastante Este Este es el Castor Oil Con Con Aloe Y esto es Para darle fuerza Al pelo Y Si para darle fuerza Al pelo No sé si esto Ayuda a crecer El pelo Pero a mi me encanta Si ustedes lo ven Compranlo Porque se lo sugiero Este Y que más Que más le puedo decir Del pelo mío No me lo peino Cuando está mojado Solo En la bañera Pues utilizo La peinilla No me lo estiro Todos los días O casi nunca Como una vez al mes No me lo he cortado Hace mucho tiempo Tampoco Desde la última vez Que me cortaron Todas esas pulgadas Que yo quedé Trauma No me lo he pintado Tampoco La última vez Que me lo pinté Hace como Cuatro meses Que más Que más le puedo decir Ah Siempre me pasó No siempre No como acá Minuto Que se yo Pero siempre Trato de peinarme Las puntas Para que no se enrede Porque He notado Que cuando se enreda Pues como que Como que Este Se parte más So Te lo voy a enseñar Como está De largo el pelo Y espero no vuelve Que se me vea La gordura Pero Hasta ahí Me llega el pelo Que es Casi llegándome A la cintura So Eh Si A ver si no me entra Flota de cortármelo Otra vez Y Deja a ver Si no se me cae El teléfono Porque pues Nada nuevo Conmigo Blooper A troche y moche Y pues Pues nada Este Esos son todos Los productos Hay bastantes A ver si le puedo enseñar Mira Bastantes productos Bastantes 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 Y Los que tiré ahí Ah Si Las voy a ver En el próximo video Bye